Es el día de agua ya, a ver. Ah, ya estamos grabando. Nos espera Ana María y a su servilleta, creo que también va a estar Alejandro Bulle con el programa Deporte Caliente en un rato nomás, 2.37. Vamos a hablar de cómo el amargo empate se dio contra Bolivia. Vamos a mojar a María y también vamos a hablar de la perria del Chile-México esta noche que vas a vivir por la Azteca. No seas mal, ¿ves? Del Chile, te voy a hablar del Chile y yo quiero hablar de Chile. En un rato, 2.37. No hay que sentar en Chile.